Como barro en tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad. Con ternura me formas a tu voluntad, soy el sueño que plasmarás, por eso soy yo. Todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar, que si tú lo estás, no necesito nada más. Como un niño en los brazos de su mamá, tú me llenas de seguridad. Nada temo a tu lado, me cubres con paz, yo confío en tu bondad. Por eso soy yo, todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar. Confiado en tus promesas, quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar. Confiado en tus promesas, quiero cantar, que si tú estás, no necesito nada más. Tu presencia desborda mi alma, Señor, la superas con inmensidad. Contemplando tu mirar, contemplando tu rostro en intimidad, más te amo, más te quiero amar. Por eso soy yo, todo lo espero de ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar. Confiado en tus promesas, quiero cantar, que si tú estás, no necesito nada. Nada más. Todo lo espero de ti.